En las alturas de la ciudad de Jaujai, para una población que vive netamente del agro, se entregó una moderna infraestructura que hace realidad el gobierno regional Junín, como aporte al desarrollo del centro poblado de Quero, distrito de Molinos. Hasta el lugar llegó el representante del gobernador Ángel Unchupaico, el gerente general Javier Yauri, para inaugurar y poner al servicio de los niños y niñas el moderno centro educativo 1501, el mismo que está totalmente equipado e incluye cocina para el preparado de los alimentos. Pero fíjense ahora, esta hermosa institución educativa, ahora sí el niño va a querer permanecer todo el día en su jardín, porque no solamente tiene esa aula para recibir las clases, sino también tiene un ambiente de usos múltiples, tiene ambientes de recreación, tiene ambientes también administrativos, que lo hace acogedor, totalmente cercado. Durante el acto inaugural, el gerente Yauri resaltó la inversión en esta nueva institución educativa en Jauja. ¡Dáyos los aplausos, señores y señores! Ángel Huamán Mucha, alcalde de Molinos, expresó su reconocimiento por la actual gestión, lo que no sucedió antes que los tuvo postergados. En menos de dos años, hemos inaugurado cerca de cuatro proyectos en el distrito de Molinos con el gobernador regional. Y si es que en dos años hemos inaugurado cuatro, esperamos inaugurar más obras en 2017-2018, como lo estamos proyectando, canales de riego, riego tecnificado, siembra y cosecha de agua, ese es nuestro reto. A su turno, la profesora del Centro Educativo, Miriam Tito Ávila, entregó presentes a la autoridad regional y se comprometieron en mejorar la rendición escolar de sus niños. Todos tenemos, todo lo que necesitamos lo tenemos, entonces creo que ya no hay excusa y de hoy para adelante a seguir trabajando para formar niños competentes. En Jauja, además de la Institución Educativa 1512, tiene otras obras educativas, entre ellas la Institución Educativa en Curimarca, la Institución Educativa 1507 en Cincos y la Institución Educativa Bruno Terreros. Sumados a estos proyectos, solo en educación, superan los 7 millones y medio de soles. Sumados a estos proyectos, solo en educación, superan los 7 millones y medio de soles.